El sector de las organizaciones sin fines de lucro representa el 6.6 del Producto Bruto Nacional. Saludos, soy Ramón Enrique Torres y bienvenidos a esta edición de Sistema TV Investiga. Y yo soy Margarita Ponte. Recuerden que pueden ver y compartir el programa a través de SistemaTV.com. Avise a sus amigos y familiares. Como este es su conocimiento, Sistema TV Canal 40 es una estación de televisión educativa sin fines de lucro. Por ello, hoy decidimos presentarles un tema de vital importancia para toda la sociedad puertorriqueña. En efecto, Ramón Enrique, se trata del tercer sector. Muchos no conocen exactamente qué es una organización sin fines de lucro, su impacto económico y la variedad de servicios que ofrecen a la comunidad. Por eso, para poner el asunto en perspectiva, veamos al tercer sector en cifras. En Puerto Rico existen 11.570 organizaciones sin fines de lucro, de las cuales 22% son de base comunitaria. En promedio llevan 31 años sirviendo al país. Atendiendo mayormente a jóvenes y mujeres. Los principales servicios que ofrecen son en las áreas de recreación y deportes, servicios sociales y educación. 44% de las organizaciones sin fines de lucro cuentan con exención contributiva, lo que les permite solicitar fondos públicos al gobierno local o federal. Sus principales fuentes de fondos son donativos de individuos, actividades de recaudación de fondos, programas autosustenibles y donativos del gobierno. Una de cada cinco organizaciones mantiene algún contrato con el gobierno para la prestación de sus servicios. Estos son solo datos introductorios. Sistema TV investiga fue más profundo. A continuación le presentamos tercer sector, fuerza de transformación. El tercer sector, como generalmente se le llama a las organizaciones sin fines de lucro, ofrecen importantes servicios a la sociedad. En áreas tan diversas como la educación, las artes, salud, los servicios sociales, deportes y muchas otras, estas organizaciones impactan la vida de miles de puertorriqueños. Sin embargo, el impacto del tercer sector se extiende más allá de lo social. De hecho, este sector juega un importante papel en la economía nacional. Desde creación de empleos, ahorros al gobierno y aportaciones al Producto Nacional Bruto, este tercer sector emerge como una fuerza económica. Es interesante porque las OSFL no solamente son una fuerza de transformación social, sino que también son una fuerza económica. Producen alrededor de 150.000 empleos. Esto es aproximadamente el 16% del empleo total en la isla. Además, tienen una fuerza de voluntariado que también es un recurso sumamente importante para poder proveer servicios. Cerca de 400.000 personas sirven anualmente como voluntarios en las entidades sin fines de lucro. Y eso, si se traduce en las horas que trabajan a lo que serían empleos a tiempo completo, representan más de 23.000 empleos a tiempo completo al año. Eso es lo que permite también que las entidades sin fines de lucro puedan maximizar cada dólar que reciben. Estas organizaciones, como muestra el estudio del tercer sector, son una fuente de creación de empleos. Una fuente grande de creación de empleos. Así que el gobierno estaría cortando también por ahí su estrategia de creación de empleos. Y es también importante dar a conocer que el sector de las organizaciones sin fines de lucro representa el 6.6 del Producto Bruto Nacional. Cuando comparamos esa inversión, lo que produce las entidades sin fines de lucro, el otro sector con que lo podemos comparar es con el turismo. Entonces, muchas veces no se nos ve como un motor, como un generador de la economía del país cuando en realidad lo somos. No se puede negar que el trabajo que realizan las organizaciones del tercer sector no solo atiende a necesidades de los ciudadanos, sino también le ahorra dinero al gobierno y provee servicios que de otra forma los tendría que costear el Estado. Precisamente en la línea del costo que le evitan al Estado, todos ganamos si el gobierno delega responsabilidades acompañadas por el recurso para poderlas llevar a cabo a entidades sin fines de lucro. Porque le evitan un costo al Estado y están, por su condición de estar tan cercanas a las comunidades, tienen la capacidad también de moverse más rápido para poder responder a nuestras necesidades sociales. Bueno, las organizaciones sin fines de lucro, el 38% de las que están activas al día de hoy reciben fondos gubernamentales. Esto es una fuente muy importante para tener un impacto en la población. De hecho, se estima que de las 11,570 organizaciones sin fines de lucro que proveen servicios en el país, impactan a más de 700,000 puertorriqueños y puertorriqueñas cada año. O sea, uno de cada cinco residentes del país son impactados por el sector. Por ejemplo, por cada dólar que el gobierno le transfiera a una entidad sin fines de lucro, el Estado tendría que poner siete en el caso de salud y veinte en el caso de educación para proveer el mismo servicio. Si tú dices, yo tengo que dar servicios en salud que cuestan siete dólares, si lo doy a través de una organización comunitaria, yo tomo mi dólar de gobierno, lo transfiero a una organización comunitaria, la magia de los panes y los peces es que esa organización comunitaria va a conseguir a través de voluntarios, a través de aportaciones del sector privado, a través de fundaciones, los otros seis dólares del costo del servicio. Como vemos, si el gobierno decidiese proveer los servicios que actualmente ofrecen las organizaciones sin fines de lucro, tendría que invertir siete veces o hasta veinte veces más, viéndose obligados a reducir de esta forma el presupuesto que podrían destinar a otras necesidades sociales y económicas en Puerto Rico. A la luz de estos hechos, para realmente entender las aportaciones del tercer sector, es preciso conocer cómo operan estas entidades, qué tipo de servicios ofrecen y cómo se distinguen de las compañías con fines de lucro. Además, cómo se manejan los recursos de estas organizaciones, que para sorpresa de muchos, algunas pueden ser tan grandes y complejas como una típica empresa comercial. La entidad sin fines de lucro es una entidad que no, verdad, su característica principal es que los ingresos de la organización no se reparten a sus beneficiarios, pero esos ingresos que recibe la entidad de haber sobrantes durante un año programa, van entonces a subvencionar programas para el próximo año. Si yo tengo una entidad educativa y mi fin es darle educación a jóvenes, como se puede conocer, de escasos recursos, la ganancia que genere la entidad no puede ir al bolsillo de ninguno de los que participan en ella. Tiene que ir destinada a la meta que es educar. Hay unas áreas, verdad, las que el Estado, cuando hay restricciones fiscales como enfrentamos ahora, hay una condición económica como la que enfrentamos desde 2006 a partir de la recesión, que el Estado se le dificulta llegar a las comunidades a brindar unos servicios básicos y unos servicios sociales. Y ahí entran precisamente las entidades sin fines de lucro a atender esas áreas de necesidad que no pueden ser cubiertas por el gobierno. Vivimos para complementar los servicios que el gobierno hace y la ayuda que provee el gobierno a través de las organizaciones es esencial para proveer servicios a las comunidades más desventajadas del país. Cubre desde áreas de recreación y deportes, áreas como los servicios sociales, entre esto, por ejemplo, está la distribución de alimentos, servicios de trabajo social, entre otras. También están servicios relacionados a la salud, servicios de cuidado en el hogar, por ejemplo, para personas de edad avanzada, para servicios de cuido de niños, servicios en el área educativa, por ejemplo, servicios de educación especial, digamos, tutorías después de escuela, capacitación. Aquí contamos también con escuelas sin fines de lucro, universidades sin fines de lucro, hospitales sin fines de lucro. El sector es bien heterogéneo y tenemos desde la entidad más formal probablemente y más estructurada, como serían los hospitales, las escuelas, las universidades, hasta entidades de base comunitaria que hacen un trabajo bien importante en atender unas necesidades muy particulares de las comunidades. Hay que entender la estructura de las organizaciones comunitarias. Todo el mundo piensa en una organización comunitaria chiquitita que está allá en Morobis o Las Marías, de voluntarios, haciendo una cosita. Los hospitales en Puerto Rico, una gran parte de ellos son corporaciones sin fines de lucro. Las universidades privadas son corporaciones sin fines de lucro. Quiere decir que tienes mega instituciones y tienes también, como parte de la misma corporación, las pequeñas ligas de algún pequeño pueblo en Puerto Rico. Mire, realmente las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico y en cualquier sociedad están cumpliendo una labor sumamente importante, porque ellos están ofreciendo unos servicios que a veces el gobierno no puede dar. Debemos replantearnos el rol de las organizaciones sin fines de lucro y su impacto en la vida de los puertorriqueños. Tanto a nivel social como económico. Al entender su funcionamiento, cómo interactúan con el sector público y privado y la complejidad de la labor que realizan, podremos comprender mejor la importancia del tercer sector. Es momento de hacer una pausa, pero antes de que investiga, queremos que usted se una a la conversación. Puede escribirnos en Twitter, arroba STV, investiga y en nuestra página de Facebook, bajo Sistema TV. ¿Está preparado el tercer sector para enfrentar los retos económicos y sociales actuales? ¿Qué posibles soluciones se pueden identificar para garantizar la sostenibilidad de la importante labor social que realizan? En solo minutos volveremos con más de Sistema TV Investiga. Tercer sector, fuerza de transformación. ¡T hoje estamos! Toma!